No me veo mal, pero siento que estoy agotando mucho. La mamá ya está gordín, frío. Bueno, me diga esto que llevo cuatro horas en coche. ¿Cómo voy a pasar tan rápido? Paso demasiado rápido, menos mal que viene por un camino. ¡Curruido, tío! La pesadilla de Xavi hasta en la playa. Bueno, 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 bichetillos. ¿A quién tenemos aquí al volante? ¡A la conducción oficial! ¡Nos vamos de viaje! ¡Nos vamos de vacaciones! ¿A dónde? A la costa Brava, a un camping. Nuevo para nosotras, claro, porque no hemos ido nunca. Así que, bueno, va a ser la primera escapadita que hagamos después de lo del reposo. Que yo sigo de reposo relativo. Por eso también, entre otras cosas, viene la nona. Para estar también mucho con... ¡Mira quién tenemos por aquí! A esta señorita mega fashion. Que se ha elegido el look y no puede ir más guapa. Y como a Miyuchi le encanta jugar en la arena, tirarse en la piscina. Y yo voy a tener que estar de tumbin un poco. Pues, soestamos el equipo al completo. Xavi, la nona. Por aquí, Xavi. Y yo. Así que, nos vamos. Nos quedan cuatro horitas de camino. ¡Sale! La nona está emocionada. ¿Qué te pasa? Te juro que lloro, ¿eh? Mirad. Que está la playa, la arena y el camping. ¡Mira! ¿A dónde está? ¿Dónde está la playa? Está justo ahí. Ahí, o sea... Ahí, o sea... Ahí, o sea... Voy a enseñar... Mira, mira, está acercada la señora. Está en la playa. En la playa. No me lo puedo creer. Por favor, que haga buen tiempo. Por favor, que haga buen tiempo. ¡Ah! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! Estamos pegados, está justo aquí al lado. Es que ahora estamos pegados y no me corta ninguna entrada. Vale. La salud nos puede pasar a nosotros, tío. Después de toda la fiesta que hemos montado, que no es este camping que da. No nos ha equivocado. Bueno, pero ha dicho que está al lado. Mía, siéntate. Mía, siéntate. Ándate otra vez, hija. Mucho, tíos, ahora sí, estamos en el camping correcto, que es este. Y mirad dónde está la playa. La entrada a la playa. O sea, amor de felicidad. Ya hemos hecho la entrada, estamos yendo de camino a nuestra cabañita y... ¿A dónde va la anónima? Sí. En el carrito de este de golf, al ruido, para ir a la cabañita. Yo os he hecho el cabaña tour por Instagram. O sea, quería enseñaros por aquí lo monas que son. Por ahí la calle. Lo monas que son las cabañitas, tío, de este camping. O sea, me flipa. Y además tienen como jardincito. Son buenísimas. Y por ahí se va al party a la piscí y por ahí a la playa. Bueno, por aquí hemos hecho una mañana de piscineo absoluta. Bueno, os vais a reír, ¿vale? Pero mirad con lo que voy detrás. El cojín de lactancia, la pescadilla de Xavi, hasta en la playa. Es que me pescilla de todos lados. Hasta en la playa. Yo sin esto ya no me voy a ningún lado. Es mi mejor amigo. Hemos hecho una mañana de piscina súper guay que no había nadie y hemos disfrutado un montón. ¿Dónde vamos ahora, chicas? A la playita. A la playita. Esperad, esperad. ¿Qué? Ah, que está metida una piedra. Está pegada, ¿verdad? Pero, o sea... Camping. Playa. Eso es increíble, es una maravilla. ¿Campamento en la playa hasta antes de comer? ¿Está chula esta playa? ¿Te gusta? Aquí vamos a acampar y mirad. ¡Qué guay! O sea, de verdad, qué gusto. ¿Cómo estás sintiendo estas vacaciones? Estoy disfrutando muchísimo. De verdad. Estoy relajada completamente. Como podéis ver. ¿Me puedes explicar por qué te has apropiado de mi cojín de lactancia si la embarazada soy yo? No, no solo me apropias, que me voy a comprar uno. Tío, mírala, que me lo ha quitado. O sea, me voy a comprar uno, pero ya. Es comodísimo. Eso tiene muchos usos, ¿eh? Totalmente. Yo lo puedo ver sin eso, ¿eh? Y para dormir con los lumbares y todo. Me lo voy a comprar ya, hoy mismo. Lo que está molando mucho es que no hay nadie. O sea, el camping es nuestro. Parece que sea nuestro porque hay cuatro personas. O sea, de verdad. Qué gusto. Mira, que se ha sumado a nuestra tumbin de hamaca. ¿Te enrollas como una fajita? Enrólate bien, este costito. Mira, como una fajita, como cuando era bebé. Ya hacíamos la fajita. ¿Haremos la fajita con Máximo? A Máximo yo creo que le deberíamos disfrazar de Halloween de momia haciendo bella con una mamá. Es que a mí a mí le encanta Halloween. Y ya ella tiene un montón de ganas de que sea Halloween para celebrar su fiesta. Y que a Máximo lo vamos a disfrazar de momia pequeñita. ¿Te lo imaginas? Nos voy a enseñar lo que vamos a pedir de cena, ¿vale? De momento de entrando hemos pedido estos sticks de pollo con salsita de mostaza y miel. Continuamos con un pollito a la crema, una pizza también. Un pollito. Un pollito al horno con patatas. ¿Y la noni o la ensaladita? Una ensaladita a pesar. La nona no asume que Mía pesa ya alrededor de 20, no sé cuántos milos. Mirad, hemos terminado de cenar y estábamos viendo vídeos antiguos enseñándole a Xavi más bien. Víos de cuando la nona y yo le poníamos vocecitas a Mía. Con las vocecitas esas, de verdad. No estáis bien, ¿eh? Nosotras nos hicimos también conocidas en YouTube por poner vocecitas a Mía. Y era todo el día una conversación todo el día. Los vocecitas desde el principio se acordarán. Ay, se me ha caído la papa. Estábamos enseñando vídeos y decíamos, tío, ¿cómo puede pasar tan rápido? Paso demasiado rápido, menos mal que viene el troncamino. Y lo que nos hemos divertido con Mía, bueno, bueno, bueno. Esto ha sido... Bueno, ahora pronto is coming otro baby. Atención al desayuno, ¿eh? O sea, atención. Look at the desayuno. Lo estás haciendo súper, ¿eh? On. On. Juro que voy a recomendar algo, o sea, que, bueno, ¿cuánto te mola? Del 1 al 10. O sea, a Mía le flipa. Que sea difícil. Que me lo sé todo. Une cada letra con su sonido. Muy bien. ¿Qué animal hace este sonido? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Delfín. Muy bien. Una estrella. Toma. Si tenéis peques en casa, os recomiendo un montón Smartick. Es perfecto para vacaciones porque combina diversión, descanso y repaso de los peques para que no se les olvide en verano todo lo que han aprendido en el curso anterior. La única época del año en el que hacen hasta el 40% de descuento porque empiezan sus packs de verano, los cursos de verano. Que puede ser de un mes, de dos o de tres. O. E. Vosotros os acordáis de los típicos cuadernillos de deberes que eran un rollo que nos mandaban cuando nos íbamos de vacaciones del cole. Anda que no he hecho yo cadernillos de esos, madre mía. Súper guay porque hemos dado un avance increíble y ahora pues hay que aprovechar las tecnologías para este tipo de cosas. Tenemos cosas como Smartick por ejemplo que es súper divertido para los niños, súper ameno. No se enteran y a la vez están repasando a través del juego. 31 aciertos, cero fallos. Es súper interactivo, lo pueden hacer ellos totalmente solos. No necesitan ayuda de los padres para nada. Es un sitio totalmente seguro. Esta es la inteligencia artificial. Tiene un aprendizaje personalizado para cada niño. Tenéis opción de matemáticas que entra todo lo que es razonamiento, lógica, etc. Y luego tenéis también la opción de lectura, comprensión lectora, escritura, todo esto que es en la que yo he apuntado a mi UCI. También tienen un apartado de brain training, ¿vale? Que son 31 juegos súper educativos para entrenar la atención, la memoria y el razonamiento. Y como os digo, son todo a través de juegos. Así que chicos, de verdad, recomendación de corazón. Si tenéis peques en casa, vais a pasar el verano. Mi UCI le flipa, le encanta. Ya os digo, le tengo que parar porque ella por ella seguiría haciendo. Además, aprovechar que hay súper oferta ahora en verano. Tanto si queréis cogerlo un mes, como dos, como tres. También tenéis siete días de prueba gratis, que esto mola mucho. Y hasta un 40% de descuento. Así que os dejaré el link en la cajita de info, como siempre, ¿vale? Y ya me contaréis, pero estoy segura de que a vosotros peques les va a flipar. Me voy a la piscina. Porque como podéis comprobar, estoy sudando. O sea, de verdad, que no puedo más. Qué mal lo voy a pasar en agosto con este calor. O sea, y la barriga. Es que no puedo. O sea, yo no sabía que la barriga te podía sudar. Pues spoiler, sí puedes sudarte. El barrigoncio que me gasto in this moment. ¿Me explicas esto? O sea, flipo muchísimo, te lo juro. Espero que no me eche mucho la bronca. La semana que viene todo ginecóloga. Me va de que la mamá ya está gordín, flis. No cabemos en una maca. Yo menos. Me tienes que dar tu la papa. No cabemos. No cabemos. Ahora me voy. ¿Qué? Ahora me voy. No. Ah, vale. Ya que me estabas echando. Oye, ¿has visto el bebé ese tan pequeñito que había? No. Tenemos detrás un bebé. Tenemos detrás un bebé de un mes y medio. A ver. Súper chiquitín ya, chico. La nona se ha acercado y todo en plan, lo puedo ver. Estábamos flipando. Me dije, no me creo. No me creo que vayamos a tener esto dentro de nada. Digo, yo tampoco. Esta ratita con mi lona. Mírala. A la velocidad a la que ingieren las papas. Parece un ratoncillo. Por cierto, el bikini que lleva a mí. A ver. Mirad, se lo compré en Nueva York. Construé en Nueva York en la tienda de Disney. Y es monísimo. Pero la parte detrás me gusta más. Como, a ver, os la voy a enseñar, creo. A ver. Mira. Me encanta. Súper mola. Aquí tenemos a Miyuchi, que bueno, es masajista también. Aparte de bailarina, aficiones. Es masajista. Él está haciendo un masaje a Xavi que consiste en... Quitar la arena. Quitar la arena. ¿Qué mezco tiene? Escúchame, Xavi. El pelo dentro de poco. ¿Qué llega? Ella. Largo, largo, ¿eh? Lo lleva. All stick. All stick. Maravilla de vitalidad. ¡Sumulencia! ¡Súper avión! ¡Hala! Avión estrellado. Otra vez. ¿Otra vez? Ah, vale. Y también cuando terminas de hacer tu corrupción, nos caen en una... Vale, un aterrizaje forzoso. Bueno, bichotillos, feliz lunes ya desde casa. Ayer volvimos. Que en verdad íbamos a volver el lunes, pero al final... Estos eran los últimos tres días de cole de mía. Así que ayer volvimos por la tarde, poquito a poco. Y llegamos a casa. Estamos Xavi y yo. Bueno, Xavi realmente. Haciendo una ensalada de pasta. Aquí tiene una. O sea, estoy desmayada. Yo no sé. Entre el calor. Claro. Tal. Me baja la tensión y me quedo como así. O sea, fatal. Por cierto, os voy a enseñar porque llevo queriendo enseñar... Un momento, trípode. No sé si... Uy. No te digo yo que no estoy buena. No estoy buena. No sé si os acordáis que hace como... Seis vídeos o siete vídeos os dije... He ido a Amazon's Dumont y me he comprado una vajilla preciosa que me encanta. Porque quería comprármela para la mesa de fuera. ¿Vale? Que hicimos así ese rincón. Pusimos el techadito de madera y todo eso, ¿no? Bueno, pues no sé por qué. La vajilla está dentro, en vez de fuera. Porque queda muy mona de decoración. Entonces, la hemos usado ni una unidad de veces. ¿Por qué? Porque me da pena. Pero muy chula, así que la voy a enseñar. Es demasiado bonita. Es que es demasiado bonita. Me da pena. Es que, claro, no puedo. No puedo. Me encanta. Compré estos boles, ¿vale? O sea, dos de estos y dos de estos. Me encantan. Mira, está hasta el precio. Tú puedes decir hasta lo que me costó. 12,99 este y 8,99 este. En total, yo creo que me gasté como 170 o así, ¿vale? En total de todo. Posa vasos. Este pack. Ay, ¿ves por qué no la usé? Este pack. Está dando bien, ¿verdad? Monísimo. Para poner los vasos. Que, claro, estas cosas están para utilizarlas. Ya. Ya. No las usamos. ¿Para qué las he comprado? No lo sé. En la mesa queda muy bonito. En la mesa queda bonito, cierto es. Platos, eh, cogí los de, los llanos, vale, grandes. Cogí dos de estos que el color me parece súper bonito, o sea, me encanta. Que lo he combinado con este pequeñito, o sea, es todo así puesto. Es que dime que no, dime que no queda precioso con esto encima. Es que, claro, queda increíble. Luego tenemos esta otra combinación que os la enseño así entera, que me encanta, que es que me parece como súper veraniega. Este plato, este encima, los colores, los dibujos, todo. Y este bol me parece una fantasía. Estoy muy mareada, ¿eh? Espera un momento, porque es que en cualquier, me da chungos de, 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 de tensión, si estáis embarazadas en verano o habéis estado embarazadas en verano, me entenderéis. O sea, de verdad, voy a beber agua un momento, ¿eh? Ya de normal, yo soy de tener la tensión muy baja. Siempre. O sea, además es algo que viene de familia. Pero embarazada, yo creo que a veces, si me tomara la tensión en algunos momentos, me asustaría. Uy, me entran unos mareos que digo, chica, no sé, verás. Esta es la vajilla que compré, que ya te digo que en total, entre unas cosas y otras, me gastaría como ciento y pico euros. Pero es súper chula. Es que Masons du Monde, de verdad, es una tienda en la que yo sí digo que me arruinaría. O sea, literalmente. Es más, evito entrar, porque es bastante carilla, o sea, no es barata. Y me gusta todo. Entonces, es un problema. Así que intento siempre evitar entrar. Y bueno, nada, ahora vamos a comer. Que tengo muchísima hambre. Cierto. Es que de verdad, mirad esto. Cariño, ¿qué me han traído aquí? No sé. Mirad la pedazo caja que me ha llegado. Que esto es, pues, no lo sé lo que es. Está que revienta. Está que revienta, va a explotar. O sea, un pedido que he hecho, no me preguntes de qué, porque no lo recuerdo. Porque he hecho muchos pedidos. Es la típica caja que abre y dice... ¡Las! Y sale, sí. Y sale todo. Cuando estuve... Ay, todos los labios ahora que se me han ido. Cuando estuve dos semanas de reposo, me dio por hacer pedidos online. Sin parar. Don't stop. Entonces ahora me están empezando a llegar. Y creo que voy a alucinar. Aquí el señor me riñe. Así que me ha mandado a mojarme los pies a la piscina. Como si fuese yo una niña pequeña, ¿sabes? ¡Ay, qué buena está! ¡Uh! Madre mía, está buenísima el agua, ¿eh? Ha salido un día un poco extraño. O sea, hace mucho calor, pero está como todo el cielo súper cubierto. ¡Uy, qué gusto, Dios! Buah, esto es vida, ¿eh? El otro día compré ese flotador que pensaba que iba a ser súper grande. Y resulta que es en plan de niño, ¿sabes? O sea, es como para mí, ¿a qué? Por cierto. Intenté subir el otro día y sabéis lo que me pasó. No, que hice la voltereta hacia atrás porque perdí el equilibrio. Claro, con la barriga no tienes el mismo equilibrio. Pero una voltereta que mía se partía de risa. Tengo que hacerme con un flotador gigante. Pero aún no he encontrado el que quiero. Que sepáis que mañana... Ah, no, mañana no. Hoy es lunes. El jueves vamos a la ginecóloga. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A ver, yo le puedo explicar, le puedo decir... Le puedo explicar, sí. ¿Qué le vas a explicar? Le vas a explicar... Esto le vas a explicar. Enséñalo, no lo escondas. No, a ver. Eso le vas a explicar... Esto tiene una explicación muy sencilla. Y la semana pasada los maxibons de caramelo le vas a explicar. No se puede ir a comprar con el estómago vacío. No se puede. Porque comprar están mierdas, tío. Solo quedaba uno en el aire. Solo quedaba uno. Han reventado. O sea, tiene que estar buenísimo. Ponía un cartelito para ti. Lo ponía así. Tiene que estar súper bueno. Ábrelo ya, por favor, que tengo ansia viva. Ya hemos comido... Tiene buena pinta, ¿eh? Ya hemos comido ensalada de pasta. Hemos comido sano. Pero ahora nos vamos a comer esto. Pero ¿a quién se le ocurre? Me van a... Ya, tres. Muy mal, último. Tres. Muy mal. No puede ser. Bueno, creo que me va a ringer la ginecóloga porque siento que estoy engordando mucho. No me veo mal, pero siento que estoy engordando mucho. He comprado fotos de cuando estaba embarazada de Mía en esta época que me pilló con Mía. De seis meses estaba en Navidad y tengo la misma barriga. Lo que me llega a pensar que quizás engorde lo mismo. Y no estoy preparada psicológicamente para ese momento porque yo me juré y me perjuré que no. Hace un mes había engordado siete kilos. El jueves yo creo que nueve seguro llevo. Y espero no llegar a diez. Mi objetivo es no engordar más de quince. No sé si lo voy a conseguir. Pero claro, comprando estas cosas no nos ayudamos. El intruso que veis en mi cama me he despistado un momento y estaba comiéndose mi tortita de arroz con queso fresco para almorzar. ¿Eso te parece bonito? Pregunto. ¿Te parece bonito? Estás coldo. Estás coldo. Más de Mía, no sabéis la que tengo aquí liada. O sea, no sabéis la que tengo liada. Por cierto, no sé si os grabaré para el siguiente blog de YouTube o os lo subiré a TikTok o a Instagram. Pero bueno, algún sitio os lo voy a grabar y os lo subiré a algún sitio. Pero he decidido convertir mi casa en una selva amazónica porque a mí me falta verde alrededor de la piscina y tal. Entonces he calculado que tengo que comprar alrededor de veinte plataneros y palmeras. No sé nada de plantas, así que esto puede ser un desastre. Pero bueno, voy a poner todo en mi parte para que salga bien. Y quiero enseñaros también el desastre que tengo montado ahora mismo delante mío porque es que... O sea, cuando os digo que a mí se me fue la pinza las dos semanas que estuve en reposo comprando online, os digo de verdad que se me fue la pinza. Todos estos son paquetes que acabo de abrir en un TikTok. Que por cierto, os voy a dejar mi TikTok por aquí para que me sigáis porque subo un mogollón de vídeos todos los días. Y os he enseñado absolutamente todos estos productos. La cosa no acaba aquí. La cosa no acaba aquí. Es que me ha llegado otra caja de ropa. Por cierto, la camiseta que llevo que es súper chula por detrás es así. No sé si la veis un poco. Eso que también me han llegado algunas cositas de ropa, cositas también para mi Uchi. Y estoy esperando que me llegue la caja con toda la ropa para Maxi. Eso sí que os voy a grabar porque es que... Vais a flipar con los conjuntos que le he comprado. Bueno, no me enrollo más, bicherillos. Mil gracias por estar aquí, por verme un día más. Y nos vemos el próximo día aquí en este canal. Os mando mucho, 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 mucho a bordel bueno.